Ya nos encontramos aquí en el Camposanto de Chicama y justamente estamos con un morador porque va a hacer llegar sus quejas ya que no se está respetando ni las almas que descansan aquí pues se ve pues ya congestionado por la basura en pleno camino y cerca al Camposanto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días este amigo Julio. Es una vergüenza la verdad la cosa tener autoridades que no son de acá, no son del pueblo, no sufren. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese alcalde, mira, se venía de la basura. No, no es así. Mejor van a enterrar con basura. No es así. Yo no sé hasta dónde. Y todavía está para la región. Dígame amigo, ¿esto desde cuándo comenzaron? Porque primeramente no había por acá. Hace mucho tiempo amigo, tiempo candidato, sino que lamentablemente aquí Chicama somos olvidados por la prensa. Déjeme decirle así, gracias a su persona la prensa siquiera se gestiona y viene por acá a dar su vuelta. No, amigo. Mira, mira, ¿cómo está? Aquí ve. Está pésimo, pésimo, amigo. Y también cuando hay un respeto, ¿no? Todo se va perdiendo, un desorden total. Claro. Aquí ve. Aquí ve. Hay rasos de los que han dejado su plantita para llegar. Y percina en barro, ¿cómo está? Ese se va a secar también. Y no es así. Siembran cuando no hay un servicio de agua por acá. Lógicamente. Y mire, el servicio está cerquita. Es el canal que lleva el agua, ¿no? Claro, es el canal, amigo, que nos lleva para abajo para nosotros, para todos nosotros. Permítanle un poco de cuidado. Hay que cuidarse bastante, pés, con esa cuestión de la sub-19. No, amigo. Estamos mal. Aquí, Chigamba, estamos recontrolados. Principalmente, por el alcalde. Porque sobre el alcalde gira toda esta cuestión. Claro, él es el responsable. Lógicamente, amigo. Que lamentablemente no se ha tomado en cuenta. De repente, el Camposanto no le ha dado el cuidado que se merece. Y eso es las consecuencias hoy en día. Claro. Esos son muchos, mire, estos tremendos campos hay para los difuntos, amigo. ¡Campo hay harto! Sino que lamentablemente no hay quien lo ejecute. Esos nichos que hay en el que consta, mire, ¿cómo están? ¿Te das cuenta? No, no es así, pero, amigo. Yo quisiera que siempre, continuamente, por lo menos, una vez al mes, uno de la prensa venga a ver. Para ver cómo va esto. Para ver cómo va esto. Bueno, ¿cuál es su llamado usted ahorita a las autoridades? Mi llamado es que ahí se interesa, amigo, en esta. ¿Qué hace peleando? Por carros, edificios. Si ahí no van a vivir. No vamos a vivir aquí, amigo. Ahora, amigo, usted que siempre está viniendo, porque tiene familiares aquí, que descansan. ¿Cuál sería su llamado a los nuevos candidatos? ¿Puede saber que si ellos se preocupan por mejorar el Camposanto? Porque realmente esto no parece un Camposanto. Los nuevos candidatos, amigo. No se preocupan por las cosas vivas, pero no se preocupan por a dónde van a descansar eternamente. Claro. Aquí es, amigo. Que debemos pelear. Aquí. Porque acá va a ser su casa eterna. No, que culpa es mío. Aquí no nos mueve nadie. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Y a mí, amigo. Gracias. Gracias a usted, amigo.